hola buenas estamos de vuelta contigo en esto recibe el leute en español para pc y estuve farmando mucho mucho ese deber no estar sólo para lo del gritario y lo demás de datos que mira un bicho de tipo de datos ese primero encontré pero he farmado muchísimo y ya puedo pasarme tu juego tranquilamente con este grupito y que iba a decir si ya sé por dónde continuar y aquí está así que bueno poco más que añadir vamos a ello no no ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 C- !! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.